¿Qué tal un helado napolitano? Tiene capas de sabores, a todos les gusta. No conozco a nadie que no le encante el helado napolitano. ¡No! ¡Ya cállate irritante, mini bestia de carga! Los hombros son igual que las cebollas. ¡Y se acabó! ¡Hasta la vista! ¡Ahí te ves! El helado napolitano es lo más delicioso que hay en todo el planeta. ¿Sabes? ¿Por qué no dejo para la vida? ¿Tienes un trapito? Ay, es que me estoy babiando todo. Se me hace agua en la boca cuando pienso en un helado napolitano.